El término no me gusta, pero se está popularizando. Abuelos, esclavos. Y se refiere al abuso que hijos y nietos hacen de los abuelos y las abuelas. Abuso de su tiempo, de su paciencia, de su libertad y en ocasiones hasta de su dinero. Y habrá que decirlo, el número son más las abuelas abusadas porque en ellas recae la tradición del cuidado. Nos queda muy claro que disfrutar de los nietos es todo un privilegio. Pero dijimos disfrutar, no padecer. Algunos estudios afirman que los abuelos que conviven con nietos y nietas viven un poco más. Elevan su autoestima y alimentan positivamente su cerebro. Sin embargo, cuando cuidar se convierte en una carga o una obligación dañina, las cosas cambian. A muchos consultorios llegan abuelos y abuelas con problemas de ansiedad, con fallas del sueño, con tensión arterial, con problemas en el sistema músculo esquelético y hasta con depresión. Todo porque no se atreven a decir, no, no quiero, no puedo. Abuelos y abuelas se ven obligados a cuidar a los nietos para ayudar a las hijas, a los hijos que no pueden pagar guarderías. Ayudan porque no quieren ser un problema. Ayudan pero nunca fueron consultadas si querían. De facto se les adjudicó el cuidado porque, ¡ay hombre, les encanta! Para que tengan algo que hacer. No hacen nada en todo el día. Antes de llevar a los nietos a hacer cuidados por los abuelos, habrá que preguntarles si lo desean, si pueden y ponerse de acuerdo. Cuánto tiempo, qué gastos representa y si su salud se los permite. Por cierto, otro punto a destacar es que este cuidado no recibe pago alguno. Se pide y se hace gratis. Todos los abuelos y las abuelas que cuidan están desarrollando un trabajo no remunerado que está aportando a la economía familiar. Eso no hay que olvidarlo. Los abuelos y las abuelas son como un gran ejército de reserva. Siempre disponibles, siempre atentos y dispuestos a ayudar. Pero podemos abusar de ellos. El bienestar de nuestros hijos y el nuestro no puede basarse en el abuso de terceros. Los abuelos no deberían ser padres sustitutos. Su labor ya fue ejercida en otros momentos, cuando la energía y el cuerpo respondían de otra forma. Convivir con los abuelos y las abuelas deja huellas amorosas en nuestras vidas y tenemos que coordinarnos para que los nietos también contribuyan al bienestar de quienes incondicionalmente nos ofrecen su cercanía y sus cuidados.